Para cantar estos versos voy a quitarme el sombrero Quiero relatar la historia de un amigo muy sincero Nacido allá en Rancho Viejo del estado de Guerrero Su padre fue campesino, de sol a sol trabajaba Se vino a Estados Unidos para aumentar sus ganancias Para dejarle a sus hijos lo que de chico deseaba Cipriano Albino es un hombre que nunca se anda rajando Le ha gustado divertirse y con el dueto tocando Su vida es vivir alegre, su diversión los caballos Y un saludo para la raza de Rancho Viejo Pariente Allá en Guerrero querido, tierra donde él ha nacido Tiene a su madre adorada, su padre fue tranquilino Él era un hombre valiente y también muy decidido Con valor e inteligencia así se triunfa en la vida Un ejemplo para sus hijos y de toda su familia En su mente está el recuerdo de la infancia de su vida En los Estados Unidos, él siempre se anda paseando Los Ángeles y Chicago, Las Vegas y Colorado Houston, Atlanta y Nebraska, por Oklahoma y San Pablo Cipriano Albino es un hombre que nunca se anda rajando Le ha gustado divertirse y con el dueto tocando Su vida es vivir alegre, su diversión los caballos Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles